Con lo cual ya encontramos el primer problema. Y segundo, que es muchísimo más grave, en este momento está obligando a la comisión de un delito de prevaricación a un coronel de la Guardia Civil. Y aquí nos encontraríamos entre dos supuestos. La revelación de secretos, porque está revelando secretos de un juez, en este caso de una juez, de la señora Carmen Medel, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Bravo, señora Carmen Medel. Bravo, bravísimo. Y obstrucción a la justicia, el artículo 463 y 464 de nuestro Código Penal. Porque la revelación de esos secretos implica la disolución de la causa. Este señor Marlaska, que es el instructor del Faisán, que procedimiento que yo tuve encima de la mesa, y sé perfectamente, prohibió directamente que se filtrara absolutamente ningún punto y la coma. Lo que pasa que era algo tan sumamente grave, que era la vinculación del PSOE con ETA, con ETA, no con la estructura organizativa de ETA, no, con ETA, con el cobro de dinero por parte de ETA, y luego la posterior, los posteriores hechos que se derivaron de eso, que fue el asesinato de dos personas, y a través de las estructuras del Estado, como fue de Guiguren. O sea, este señor lo que está haciendo es la adyección total de la ley. Y este señor, que presuntamente es juez de la Audiencia Nacional, tendría que conocer muy bien, se le tendría que estar cayendo la cara de vergüenza, y en este momento tendría que dimitir.